La leche es uno de los insumos más importantes del ser humano. En México se producen 29 millones de litros de leche diario, en tanto que la demanda es de 45 millones, lo que arroja un déficit grave, debido a que han desaparecido casi 100 mil lecheros, 15 mil en el último año y 3 mil solamente en Jalisco. A pesar de que han sido yo creo que los productores más explotados en todo el país, aquí parece ser que se trabaja desde arriba, desde las autoridades, para tenerlos amulados, para no reconocerles su precio y para que vengan a comprarles otros productores de otros estados sus vacas muy baratas. De acuerdo con productores de leche, nunca se habían enfrentado a una crisis tan grave en el sector lechero como la que se vive actualmente en nuestro país. Bueno, la situación es multifactoria, como todos ustedes saben, el clima, los energéticos, la alza en los granos, en fin, es mucho lo que ha venido, inclusive las especulaciones. Entonces está condenado a que los productores, por ejemplo, empezando el año pagaban una vaca, nos costaba mantenerla 70 pesos, ahorita nos cuesta 100, 110. Esto ha traído como consecuencia prácticamente la debacle del sector lechero. Creo que no habíamos pasado en la historia de la ganadería lechera una situación como la que estamos viviendo. En lo que va del año, los productores de leche han tenido pérdidas de 16 mil millones de pesos, de las que Jalisco ha absorbido 3 mil millones. El sector productor de leche está en graves problemas. Lamentablemente, nuestra Secretaría de Economía parece ser que no quiere saber nada del asunto, se hacen sordos y ciegos, no quieren ver lo que nos está sucediendo. Obviamente que hay dumping y hay una competencia desleal con la leche en polvo. Entra a México, bueno, pues que se venda como leche en polvo y la gente elija, ¿no? Pero no, esta leche viene subsidiada de origen, viene muy barata, eso nos condiciona el precio a nosotros. A nosotros la industria nos dice, yo esto te lo puedo pagar a este precio, a 4.50, que es a lo que traen ellos la leche en polvo, eso les costaría. Entonces estamos obligados a dárselas en 4.50 o 5 pesos, de lo contrario, pues no, no la compran, ellos siguen abriendo costarla, ¿no? Por eso le digo que hay una competencia desleal. El 40% de los productos etiquetados como yogur, leche o derivados de lácteos en las grandes cadenas comerciales son en realidad otra clase de productos. Sí, mira, hay una gran diferencia. Por ejemplo, se están importando en México cerca de 230 mil toneladas anuales para abastecer la demanda. Esta leche, la mayoría de esta leche, pudiéramos decir que el 85% es leche descremada, o sea, no trae la grasa propia de la... Y aquí le agregan grasa vegetal, y entonces la ofertan a los consumidores como si fuera leche normal. Aquí la diferencia es que cuando se le agrega la grasa vegetal, los consumidores prácticamente están pagando a 500 o 600% más cara a esa grasa, ¿no? El valor nutricional obviamente es totalmente opuesto. Las leches que se someten a temperaturas muy altas como es el caso de la leche en polvo que se tiene que deshidratar al 100%, pues esta leche se degrada. La proteína no es de la misma calidad que la que se oferta a través de las leches frescas. Esa sería una de las grandes diferencias. Cuando no trae la grasa propia de las vacas, cuando se le agregan grasa vegetal, pues estas ya también perdieron vitamina A, vitamina D. Por eso hemos estado insistiendo mucho ante nuestras autoridades, bueno, pues que la pinten de un color diferente o que le pongan un nombre diferente, pero muchos de los cartones que se venden hoy como fórmulas lácteas, pues a la gente como que la inducen a pensar que es leche. Y ahí hay una grave falta también al reglamento, a las normas oficiales mexicanas. De acuerdo con el presidente del Frente Nacional de Productos y Consumidores de Leche, requieren vender el litro de leche por lo menos a 7 pesos, y actualmente se los pagan entre 5.30 y 5.40 pesos. Con una vaca sacrificada en señal de protesta, productores de leche del Estado se reunieron para manifestar su inconformidad por los problemas y no descartan que antes de que termine el año se incremente el precio de la leche.